Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legalizada de facto en todo el país, el matrimonio entre personas del mismo sexo, Azulmón, presidenta de la Asociación de Ayuda y Fuerza de Lucha por Oaxaca, dijo que el fallo de la Suprema Corte es un paso en materia civil y en la lucha contra la discriminación de la comunidad lésbico, gay, transexual y bisexual. Es el que se da un paso muy importante en materia de lucha contra la discriminación. Esta lucha se lleva ya de años y por muchos activistas que han trabajado a lo largo de todo el tiempo, ahorita se da el fallo y se autoriza a nivel, pues todo el país de México, que se autoricen los matrimonios igualitarios. Sobre la postura de la Iglesia que ha declarado que no aprueba los matrimonios homosexuales, pero se mantendrá respetuosa de las decisiones y gusto de las personas, Azulmón puntualizó que era de esperarse, ya que la Iglesia es una institución que a lo largo de su lucha no los ha apoyado. Siempre la Iglesia se ha caracterizado en oposición hacia estos temas, siempre nos han satanizado, porque ellos manejan como la homosexualidad, algo no visto por Dios, ni digamos por las creencias que se manejan, pero pues la Iglesia también ha dejado por un lado también a los padres que son pederastas. Para concluir, la presidenta de la Asociación de Ayuda y Fuerza de Lucha por Oaxaca, señaló que aún queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en materia laboral. Tenemos los mismos derechos y las mismas capacidades como cualquiera, y en Oaxaca falta más promover más los derechos humanos hacia la comunidad LGBTTI, promover más ofertas laborales, y sobre todo pelear sobre ahora una identidad de género hacia las personas trans, que seríamos en este caso. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.